Ella es diferente a las demás, no le importa lo que digan o hablen En la calle estuvo normal, pero le gusta que en cuatro la graben No quiere novio, un cabrón se las pegó y le cogió odio al amor Su corazón de luz en un velorio, ahora lo que hace es quemar Todas las moñas del laboratorio Ella no es como las demás, no le importa lo que digan o hablen En la calle estuvo normal, pero le gusta que en cuatro la graben No quiere novio, un cabrón se las pegó y le cogió odio al amor Su corazón de luz en un velorio, ahora lo que hace es quemar Todas las moñas del laboratorio Hacemos poses nuevas como acrobatas Se dejó del gato, por eso borró los throwbacks Tiene el corazón negro como una botella de black Firmamos par de escenas y hacemos un regap 24-7, fuma click de todas horas Sacamos el risol en Bora Bora Prendiendo los Phillies de Cherry Pie en la laguna Los polvos en la playa escuchando Pandora El gosh o café en el deep-end Los marinos pastis corriendo en el system Piché estos cabrones acá arriba ellos no existen Tú la ves así pero no muchos la despisten Dice que todos los hombres son los mismos Nadie se la come y ahora esta la de ellas Esas nalgas rebotan como un cimo Esos mundos��라고요 bailando esta espaladella No sé que todos los hombres son los mismos Nadie se la come y ahora está en la de ella Esas nalgas rebotan como un cimo Eso es un terremoto, bailando está en la de ella Ella no es como la demás No le importa lo que diga, no hable En la calle actúa normal Pero le gusta que en cuatro la graben No tiene novia Un cabrón se la pegó y le cogió odio al amor Su corazón de luz está en un velorio Ahora lo que hace es quemar Con la moña del laboratorio Ella no es como la demás No le importa lo que diga, no hable En la calle actúa normal Pero le gusta que en cuatro la graben No quiere novio Un cabrón se la pegó y le cogió odio al amor Su corazón de luz está en un velorio Ahora lo que hace es quemar Esto es la moña del laboratorio Ella cae desde el cromosoma Pero es difícil con ella la labia no funciona Más seca que el desierto de Arizona No tiene amor pa' nadie No hay un bichote que se la coma Ella perrea sola Y ver que los tigres tiene su pistola Anda revela, ya nadie la controla Se monta con las amigas Y antes de llegar divide la rola Gracias Loli fan Factura las veinticuatro horas Son por los que le dan En el Twitter ella los tiene de fanes Va a estar bendecido el que le gane Pero por ahora no quiere que nadie le reclame Amarrarse ya no lo tiene en sus planes Y ella bebe, fuma, tiene rola Sube un video pa' Tico bailando sola Salgo pa' darle a Cicalo mi bola Y ella también se afeita la púspola Ella también se afeita la púspola Ella no es como Latema No le importa lo que Viga no hable En la calle actúa normal Pero le gusta que en cuatro la graben No quiere novia Un cabrón se la pegó y le cogió odio el amor Su corazón de luto en un velorio Ahora lo que hace es quemar Que la moña de laboratorio La maranta Austin baby Alcan el pa' Amma, amma, amma Amma, ay Go, 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 brrrr Ay Flow Factory X the Professor Raven Don fucking music Yes we are Nosotros somos normal